Entre toda la gente que hoy está agendada, quiero decir, está en el sistema, le están dando día y hora en estos días, pero se anotó el sistema, vamos a terminar con esa gente llegando entre el 86 y el 87% de los uruguayos que se pueden ser vacunables, o sea, aquellos que son mayores de 12 años, vacunados. Y eso realmente es importante, por algo Uruguay saltó a ser el segundo país en el mundo en velocidad y en cobertura de vacunación con respecto a su población, que más que de orgullo, nos llena de tranquilidad, porque obviamente eso nos permite generar un nivel de inmunidad que trae consecuencias y trae consecuencias positivas y alentadoras como la que estamos viendo vinculada a la baja de CTI, con la baja de casos activos nuevos por día y sobre la baja de lo más importante de fallecimiento. Así que ahora viene la segunda etapa de esto, vacunas hay, recordemos que Uruguay tiene más de 7 millones y medio de vacunas ya compradas o comprometidas y vamos a ir por aquellos que todavía no llegaron a la vacuna, por los motivos que sea, o porque se les dificultó acceder al sistema, o porque había temas logísticos o estaba más lejos, más allá de una segunda ronda pueblo a pueblo que se está haciendo en los lugares más alejados, bueno, también ir a los barrios quizás donde a veces el sistema de vacunación no tuvo todavía el impacto necesario para llegar a ese porcentaje más chiquito y Uruguay dar otro salto más en un nivel de vacunación. Gracias. 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 Gracias.